hola tuto youtube como veis vengo de comprar mercadona voy a grabar esto esto a ver es un vídeo un poquito más un vídeo un poquito duro ya sabes que en otros canales tanto el mío de comics el vídeo juego el miedo modelismo y este que es el que tengo con alicia siempre nos mostramos muy sinceros ante todo y después de vídeos divertidos tutoriales cosas de cocina compras etcétera oye de vez en cuando tenemos la necesidad de hablar claro de ciertos asuntos vale lo digo para la gente que que seis nuevos en el canal y por el motivo la mosca y por el motivo de que sea pues os choque este vídeo vale vamos a ver cómo me pongo yo creo que así mejor no vale porque hago este vídeo no sé cómo lo habré titulado o mejor dicho cómo lo voy a titular pero me he peleado a voces con cómo llamarlo con una voluntaria puede ser una voluntaria no voy a decir de qué grupo no de qué asociación no para no dañar la asociación en sí no porque yo creo que sea más una actitud particular que un modus operandi de la ong en cuestión no y la verdad es la primera vez que lo veo a lo mejor fallo mío porque ha dado la casualidad que la primera vez que me he fijado no pero sabéis estas campañas que se ponen en mercadona a veces fuera esta vez que estaban dentro con un par de contenedores bastante grandes o sea de cartón y tal pero coño que como se han especializado no antes se ponían fuera con un carrito y oye es loable no la gente que ayuda a los demás y dedica su tiempo y la mosca está me está dando por saco qué calor hace por dios en serio me vas a dejar ya vale que dedica su... es que me está... estoy cabreado y con la mosca voy a explotar eh eh... humos me gusta por la mosca en serio eh... es muy loable no esa gente que gasta en su tiempo o parte de su tiempo en ayudar a los demás yo siempre lo he admirado mucho y estas campañas es... tú sales ¿no? y... y te piden colaborar con ellos dando... eh... algún kilo de azúcar un paquete de galletas eh... un kilo de aceite o sea un litro de aceite perdón cosas así ¿no? vale yo creo que todas las conocéis ¿no? y seguramente como si buenas personas habréis colaborado con ellas vale el asunto diréis bueno y ahora julio con lo buena persona que es y todo rollo como que se ha peleado con una voluntaria ¿qué ha pasado? os lo voy a explicar si llega a ser un hombre no sé lo que habría hecho pero como era una mujer de... no sé yo... yo le calculo... 55... casi 60 años ¿vale? vale estaba junto a otro hombre lo que pasa es que el hombre tendría... pues sobre la misma edad pero el hombre es el que se mantuvo callado con cara de estupor mientras yo discutía con ella vale... vale... yo para enojarme tengo que ver cosas muy fuertes ¿vale? pero en fin voy ya al hecho en sí que os estoy mareando demasiado ¿vale? en parte porque... a ver como lo explico... vale... la cuestión es... tú aportas algo si tú quieres ¿no? o más bien si tú puedes ¿sabéis lo que es? que yo salí de la caja de pagar esto y vi a esta señora rebuscando en el carrito de una ancianita ¿sabéis de estas ancianitas que tienen... que tienen que tener... que sabes que tienen que parecer de 90 años que están pequeñitas ya... que están como muy... endebles ¿no? las pobrecitas que andan lento... que te quedas pensando... bueno esta mujer... vive sola... ¿cómo es que va loca la compra? bueno... ¿sabéis no? este... a mí me provoca mucha ternura y de hecho cuando la veo así y... cerca de un portal les ayudo locamente a la compra... ese tipo de cuestiones ¿no? porque yo no puedo con esas cosas ¿vale? diciéndole... esta es la primera frase que escucho ¿vale? le coge un litro de leche... le coge... le coge... del carrito... o sea del carrito de la compra que ya llevaba... o sea el carrito normal de... de... casa ¿no? le abre el carrito... le mete la mano y le coge un litro de leche... y la mujer le dice... no por favor... litro de leche... no... que solo tengo uno... que... que tengo bajo el calcio... dice... bueno señora... vamos a ver que... que más tiene... y le empiezo a sacar... artículos... me quedo un rato y me ando como diciendo... no puede ser... no puede ser... que si esto es la señora diciendo... no... esto no... porque... es lo que voy a comer hoy... que... no sé qué... no sé cuánto... a lo que la... a lo que ya... al... al tercero... cuarto... artículo... que era... eh... ¿cómo se llama? eh... una... una... joder... no me sale el nombre... legumbres... eh... creo que eran como... habas cocidas ¿vale? o sea... en... 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 tarro... eh... no sé si era... joder... que soy muy malo para estas cosas... bueno... una especie de... fabada ¿vale? y se la coge la colega... y la tira en el carro de... o sea... en el contenedor de la... de la ONG... y la señora... por favor... devuélvemelo... que es lo que voy a comer mañana... pero con una vocecita como muy de... como muy desvalida... y la... y la... y lo que la mujer esta... con sus... cincuenta y pico años... toda grande... toda fuerte... toda... tal... así... toda chula... y dice... señora... todos teníamos que colaborar... pero con este tono... señora... todos teníamos que colaborar... a los... a los que ya pues empecé yo a meter... le dice... y dice... pero... ¿por qué no le da eso de... el... el bote... el bote que le ha quitado? yo no le he quitado nada... y yo... si... si se lo ha quitado... yo lo he visto... y la... y la... ancianita... si me lo has quitado... si me lo has cogido... no... 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 y... la ancianita le... le pregunte... al hombre... que previamente os he dicho que se quedaba callado... y dice... yo no he visto nada... estaba con otra cosa... o sea que la cosa va... a más... discutimos y... y que por cojones pues que le cogí el... el bote de fabada... eh... creo que era el mismo... se lo cogí de... de lo de los alimentos... y me llevo a las... ancianitas de... fuera del Mercadona... y todo esto os digo que han pasado... mmm... tres... cuatro minutos de... no... no tanto... un... un par de minutos... tenso en que la colega no se va a reburro... vamos... yo lo que no entiendo es... si escuchan gritos como del Mercadona... no ha salido... ningún cajero o nada o... pero bueno... el caso es... que la manda a la mierda... vamos... yo no sé... hombre... yo... es la primera vez que lo veo... no... pues espero que estas ONGs... no se comporten... así... al menos... conmigo nunca lo he hecho... a lo mejor es que me ven un tío grande... fuerte... y se aprovechan de las... ancianitas desvalidas... no... pero... me ha cabreado mucho la escena... y me gustaría saber si... os ha pasado algo... algo... parecido... si os han querido coger algo del... algo del... algo del... algo del... algo del... algo del... carro... personas muy valientes como esta... y tal... no se... tenía que de... quería dejar constancia de esto... vale... pues nada... muchas gracias por vernos... y... dejadme en los comentarios... vuestras impresiones... si os ha pasado... algo parecido... hasta luego... vengo muy cabreado... ahhh... ahhh...